Nintendo lo ha vuelto a hacer, en pleno domingo nos han lanzado un Nintendo Direct, pero uno muy especial, porque este va dedicado totalmente a Super Mario, porque el día de hoy es el día de Super Mario, que es lo que anunciaron, vamos a checarlo reaccionando a este épico nuevo directo que Nintendo nos acaba de regalar. Recuerda que si nuestro contenido te gusta apóyanos con un fuerte like, suscríbete, comparte, hay un giveaway y en la descripción te digo como ganar y ahora si vamos a reaccionar a lo que Nintendo nos presentó, ya que el día de hoy no esperábamos nada por parte de Nintendo, pero Pioro nos había dicho ya que algo iba a suceder y que crees sucedió, así que vayamos y reaccionemos al nuevo evento de Nintendo. ¡Ey! ¿Qué nos van a presentar? ¡Sorpréndanos por favor! Hola, Don Chihero, ¿eh? ¿Qué? ¡Illumination! ¡Nueva película de Super Mario, muchachos! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Famosísima! ¡Gracias a usted, señor! ¡Gracias a usted, señor! ¡Qué! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Yo creí que Chris Pratt! ¡Claro! ¿Quién sabe por qué? ¡Eso es que es lo que les dio el triunfo! ¡El 3 de abril, chicos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Ya tenemos nueva película para el próximo año, banda! ¡Detalles! ¡Dinos! ¡Ah! ¡Con una fregada! ¡A ver si se van al mundo de los sueños! ¡HAPPY MARIO DAY! ¡HAPPY MARIO DAY! ¡Como en el de Super Mario Bros. 2, ¿no? Debería de ser algo así, no lo sé. ¡PAPER MARIO! ¡Ojito! ¡Fecha! ¡23, muchachos! ¡El 23 de junio! ¡No! ¡Esperen! ¡De mayo! ¡Luigis Mansion en junio! ¡Ahí está, muchachos! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mario! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Disponibles el 3! ¡El 12 de marzo! ¡Nuevos juegos! ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido! ¡La verdad, esperaba más! ¡Pero aún así estuvo cargadísimo de un montón de información! ¡Tenemos confirmación, muchachos! ¡Abril del próximo año! ¡Nueva película de Super Mario! ¡Nuevos juegos de Nintendo Switch Online! ¡Que llegan el 12 de este mes! ¡La confirmación de las fechas de mayo y junio para los juegos de Paper Mario! ¡Y Luigi's Mansion 2 HD! ¡Este! ¡Como se dice! ¡Al Nintendo Switch! ¡Y este! ¡Pues bueno! ¡Básicamente es eso! ¡Qué barbaridad! ¡Estuvo corto! ¡Pero mamalón! ¡Estuvo increíble, muchachos! ¡La verdad nos dieron un montón de información! ¡Ahí están, muchachos! ¿Qué opinan ustedes de este mini Nintendo Direct dedicado a Super Mario? ¿Les emocionó? ¡La verdad! ¡A mí sí! ¡Sobre todo por lo de la película de Super Mario! ¡Que va a estar increíble! ¡Habrá que ver cómo resulta al final! ¡Pero es Shigeru Miyamoto colaborando con Illumination! ¡No hay pierde! ¡Como lo dijo ahí Don Chris Meledrenry! ¡Como sea que se llame! ¡No me interesa! ¡Verdad! ¡Dijo que se van a obsesionar por cada uno de los detalles del juego! ¡Y eso significa que vamos a tener mucha! ¡Cómo se dice! ¡Pues sí! ¡Exactitud! En lo que viene siendo el mundo de Super Mario Lo que le dio el éxito a la primera película Vuelve y eso la mera neta está bastante chidongongo ¿Pero qué opinan ustedes acerca de este directo? ¿Se lo esperaban en pleno domingo? La verdad yo no Y por eso grabé este video Al rato viene el video donde contestaré sus preguntas Que vaya que fueron bastantes Unas muy creativas y otras ¿Cómo te puedo explicar verdad? Pero al ratito las responderé Para que ustedes también puedan ahí poner su pregunta Para lo que sería el próximo video de George Responde Que será el próximo domingo Mientras tanto Habemos directo Y ahí está Mi reacción Switch 2 Nada más quería decir eso Hasta la próxima Yo solo quiero navegar en Youtube Para tener un millón de subs Así que deja tu like gigante Suscríbete y compártelo Así cada vez seremos más grandes Con campanitas, kawaii y pugs Sé bienvenido a esta gran familia Lo más importante eres tú Uuuh, 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 uuuh